Prisión incondicional sin fianza para el presidente de la Diputación de León, el popular Marcos Martínez, y para Alejandro de Pedro Yorca, uno de los supuestos cabecillas y conseguidor de contratos públicos de la trama púnica. El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, también ha decretado prisión eludible bajo fianza de 300.000 euros para el empresario José Luis Huerta, propietario de Waiter Music. Según el auto de prisión, el presidente de la Diputación de León habría puesto en marcha procedimientos negociados de contratación vinculados a la estación de esquí de San Isidro, en las que únicamente resultarían invitadas empresas vinculadas a Alejandro de Pedro. A cambio, éste usaría su red de influencias entre altos cargos del PP para que Marcos Martínez continuara como presidente de la Diputación. El Partido Popular de Castilla y León ya le ha abierto expediente disciplinario para expulsarle del partido y le ha pedido que deje todos sus cargos o adoptará medidas para que así sea. A Alejandro de Pedro Yorca, el juez le sitúa como cabeza de un importante entramado de tráfico de influencias alternativo al de David Marjaliza. En cuanto a José Luis Huerta, el juez destaca que su empresa, Waiter Music, ha sido históricamente adjudicataria de numerosos contratos públicos en diversos municipios madrileños y empresas públicas dependientes de la Comunidad de Madrid, donde Francisco Granados ocupó cargos de relevancia.